Bienvenidos a Vlogmas Día 19 ¿Sabías que existe un polo norte en Nueva York? Pues sí, a tan solo 5 horas y media de la Gran Manzana está el North Pole Un lugar muy bonito y esta vez nos tocó lleno de nieve que fue lo mejor Y lo magnífico que nos hizo sentir como si estuviéramos en el pueblo de Santa Claus Muy lindo, está perfecto, tiene jueguitos para niños Es recomendado para niños menores de 8 años ya que todos los juegos están pequeños Pero muy muy bonitos y el ambiente se siente chévere En este roloco se nos dejaron subir y estaba bastante divertido Tengo una hecha de compartir un poquito con los rendios que le ayudan a Santa el 24 de diciembre Comimos galletitas de azúcar y un chocolate delicioso para calentarnos Mientras esperábamos el gran momento de encontrarnos con Santa Y pedirle todo lo que tú quieres por esta Navidad El lugar está bastante bonito para los niños pequeños Definitivamente es un lugar perfecto y aquí hay varias cosas para interactuar Y se van a divertir mucho, la nieve es lo mejor Pero lo que más me gustó es que hay una iglesia donde te cuenta la historia del niño Jesús Muy linda y que definitivamente va a dar la pena entrar un momentito Puedes cantar a cenar con Santa por un precio extra Es de estilo buffet y vas a ver un show de danza mientras estás cenando Después de eso tienes tu oportunidad de entrar y mirarle todo el pueblo lleno de luces Que está bien interesante, me gustó mucho, se veía muy muy lindo Y terminar el día con un show de fuego Muy bonito, a los niños de seguro les va a encantar Y como de seguro me van a preguntar cuánto costó Si solamente ingresas al parque 10 de la mañana a 3 y media de la tarde te vale 40 dólares Y la cena te vale 70 dólares de extra No olvides de seguirme para más recomendaciones chéveres Y el video completo llegará muy pronto Los quiero mucho y besitos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!